Las mujeres podrían ser igual de crueles que los hombres, eran como una máquina macabra, participaron en la purga nazi, les gustaba el poder de controlar lo que ellas quisieran, ellas ya eran cómplices, no mostraban compasión por nada, y el régimen se sintió orgulloso, y las incorporó a sus proyectos más crueles, que dejaron marcas de profundo sufrimiento a miles de víctimas. Las mujeres fueron importantes para Hitler, y para el partido nazi, ya que ellas fueron las que se encargaron de que ganase las elecciones del 15 de marzo de 1933, ellas vieron en él como el salvador que le sacaría de la pobreza, y de los demás problemas que padecía el país, pues le llamaba la atención sus ideales y la forma de cómo se expresaba al hablar. Por su lado, Hitler siempre recalcaba la importancia de la mujer, era como la célula madre del Estado, tenía un papel importante en la sociedad. El fanatismo de aquellas mujeres, Hitler pudo sacar provecho, y fueron pieza clave para todos sus objetivos y planes siniestros. 20 millones de mujeres fueron partícipes de las atrocidades de Hitler. Y aquí te contaré las situaciones que ellas fueron partícipes. El régimen quería estar al tanto de los nacimientos para poner en marcha su plan de una nación, Aria. El apoyo principal eran las matronas, el Estado las quería para poder acercarse a las madres en su hogar. Ya que en esa época, las mujeres no iban a los hospitales a dar a luz, sino que preferían dar a luz en sus casas. Las matronas se convirtieron en personas confiables e importantes para el régimen nazi. Así que las incluyó en el sistema sanitario del Estado, en donde ejercieron un valor importante, pues tenían que redactar informes de nacimientos y denunciar casos de recién nacidos con malformaciones. Además, recibían dinero por cada bebé que denunciaban. Aunque fuese simple el labio leporino, ellas lo comunicaban a los servicios sanitarios. Aquellas listas redactadas por las matronas, ellos se encargaban de decidir el futuro de aquellas madres y bebés. ¿Y por qué a las madres te debes estar preguntando? Pues según la lógica del régimen era que si el niño nacía con algún defecto, pues la descendencia de la madre seguirá siendo así. Incluso también eran denunciados los padres de los bebés. Se realizó una esterilización masiva alrededor de 100.000 hombres y 200 mujeres. Esas personas fueron esterilizadas de manera forzosa. Y lo que les pasaba a los bebés, pues su estimación de tiempo de vida apenas era un día. El régimen no le bastó la esterilización, así que en el año 1934 decidió realizar una especie de purga a cierta parte de la población, que no se ajustase al ideal nazi. El régimen se basó en su teoría de higiene racial, pues se basaba en la idea de erradicar todas las enfermedades hereditarias, comenzando con las personas que tuviesen alguna enfermedad, incluyendo a los que ya habían venido al mundo. Pensaban que era la única manera en que las enfermedades no se transmitirían a las nuevas generaciones. Entonces Hitler autorizó la purga llamada Aktion T4. Se basaba en la eutanasia para la abolición de las personas que no cumplían los requisitos de la raza alemana, especialmente aquellos con discapacidades físicas o mentales. A comienzos del año 1940, un grupo médico que fue cuidadosamente seleccionado, fueron convocados por la Cancillería para informarles del siniestro proyecto. Entre los médicos también se encontraban enfermeras, quienes serían las encargadas de eliminar a los que el régimen consideraba indignos. Para ese trabajo se necesitaba ser voluntarias. Entonces esas enfermeras que participaron en ese siniestro proyecto, no fueron obligadas y ninguna de ellas objetó. Estas enfermeras también tenían otro trabajo, que era dividir en dos partes a los pacientes a quienes los nombraron como pacientes superiores e inferiores. Los superiores eran pacientes que podían curarse con tratamiento, y los inferiores eran una carga para la sociedad. El régimen nazi para ese proyecto necesitaba más enfermeras, así que formó a 600.000 de ellas con esos principios. El proyecto T4 llevó en lugares secretos del territorio alemán, y se tenía que realizar de la siguiente manera. Las víctimas tenían que ser llevadas del hospital a los campos de exterminio, y que su destino final era llevarlos a las cámaras de gas. Iban a ser los primeros en ingresar a esa habitación infernal. Y para este proceso, las enfermeras eran esenciales para efectuar la depuración masiva, pues al cual, como se explicó anteriormente, tenían que llevar a los enfermos desde los hospitales hasta los campos de exterminio. Les ayudaban a desnudarse, los tranquilizaban, y los llevaban hasta el interior de la cámara de gas. A partir de 1941, los métodos de este siniestro proyecto fueron cambiados. Los discapacitados de todos los hospitales psiquiátricos del régimen fueron erradicados con dos métodos. Los dejaban de hambre, o les aplicaban sobredosis de medicamentos. Las enfermeras no tomaban la decisión del destino de los pacientes, ya que solo describían el estado de salud de ellos, y en función de la información que ellas mismas transmitían, los médicos decidían sobre el destino de los pacientes. Ellas obedecían y realizaban el trabajo sucio. Pero con el pasar del tiempo, ellas también tomaron el control sobre las víctimas, ya que tenían una influencia muy importante en el diagnóstico. Y algunas de ellas tomaban solas la responsabilidad de ordenar sobre el destino de las víctimas, tal cual lo hacían los médicos. Y para este proyecto, no solo tuvo la colaboración de médicos y enfermeras, también estaban involucradas las matronas. Se estima que alrededor de 300.000 personas con discapacidad física o mental fueron eliminadas. Alemania derrotó a Polonia y el Führer extendió las fronteras de su país. Hitler quería germanizar y poblar sus nuevos territorios, así que decidió instalar a la gente de Rumanía, países bálticos y Ucrania en sus nuevos territorios. La mayoría ni siquiera hablaba alemán, pero para la ideología nazi con su ascendencia aria era suficiente. Esas personas debían convertirse en buenos nazis bajo la presión de los consejeros enviados por el régimen. Las mujeres obviamente tuvieron participación de este proyecto de colonización, presentado como histórico para el futuro de Alemania. A las mujeres les presentaron este proyecto para adquirir experiencia profesional realizando un trabajo útil para Alemania. Les dijeron que era la oportunidad de demostrar su valor y poner su talento al servicio de la colonización. Ellas por su parte vieron una tentadora propuesta. La convocatoria que realizó el régimen tuvo mucho éxito, ya que más de 50.000 mujeres respondieron a la convocatoria, pues para aquellas mujeres era un honor conquistar ese territorio para su pueblo y su cultura. Para ellas era una gran aventura vivir esa experiencia. Por otro lado, mientras ellas vivían la aventura, 100.000 polacos fueron expulsados violentamente de sus casas. La misión para esas mujeres era preparar la llegada de los nuevos colonos e instalarse en las casas que habían sido arrebatadas a los polacos. Las jóvenes colonizadoras modificaron los pueblos polacos y judíos en pueblos alemanes. También fueron partícipes en la confiscación de ropa y mueblaje que se distribuyó entre los recién llegados. La población local tuvo que ponerse al servicio de los nuevos dueños del lugar. La gente de los pueblos polacos y judíos fueron enviados a vivir en cabañas a las afueras de sus pueblos. El régimen nazi tenía un temor, pues corrían el riesgo de que sus conquistadoras les ablandara el corazón. Así que creó nuevas propagandas en las cuales decían que debían manejar sus sentimientos, pensando en la finalidad de la misión, que era el brillante futuro de Alemania. En las empresas de las obras públicas, en los servicios de represión como la Gestapo, se encontraban mujeres trabajando, y también ellas fueron las que copiaron las listas de los bienes judíos confiscados y las órdenes de ejecución. Las más ágiles incluso confiscaron documentos impactantes como el informe de la exterminación de judíos, bálticos y rusos que tenían los alemanes en su poder. Aunque parezca mentira, estas mujeres estaban al pendiente de todo. Y por si fuera poco, también decidían si vivían o no algunos prisioneros. El día de las ejecuciones les daban más informes. Si había 100 informes y había que sacar del medio a 50 personas, las secretarias escogían los informes al azar. Y ya a veces decidían agregar otro informe más. Así que ya no eran solo 50, sino 100. Ellas participaban en la purga nazi que destruyeron a millones. Además, las mujeres que se encontraban en el servicio de trabajo del Führer mandaban a obreros a trabajos forzosos y en condiciones terribles que muchos fallecían. Estas mujeres formaban parte de una máquina destructora. Ellas ya eran cómplices y el régimen para incorporar a todas las mujeres en su empresa de la crueldad incorporaron hasta las que no tenían función oficial en el aparato del Estado. Que eran las esposas SS, también desempeñaron un papel que era ayudar a sus esposos a convertirse en máquinas destructoras. Estas máquinas destructoras eran las tropas de la SS y del Tercer Reich. Las mujeres SS no se hace referencia solo a las esposas, también se hace referencia a las hermanas e hijas. Disfrutaban de un estatus muy privilegiado. Desempeñaban un papel que era alentar a sus esposos para que ellos pudieran seguir en su lugar de trabajo en donde reinaba la desgracia. Por otro lado, las mujeres que habían seguido a sus esposos al este, o sea, los campos de concentración, tenían la misión de apoyarlos en su difícil trabajo. Ellas debían garantizar la permanencia de la vida familiar. También debían educar a los niños lo más cerca posible del padre. Así permitían a sus esposos descansar y realizar sin problemas el trabajo sucio al nombre del régimen. Algunas esposas estaban presentes en las atrocidades que ocurrían en los campos, pues participaban en los banquetes que se celebraban al final de una jornada muy macabra, que además ellas por las noches limpiaban las botas que tenían rastros de sus acciones macabras. Ellas adoctrinadas e indiferentes al horror, uno de sus entretenimientos favoritos era visitar los campos en donde los nazis tenían a los judíos en condiciones terribles. Las esposas de los oficiales de la SS se atribuyeron ellas mismas el poder sobre los materiales y humanos de los campos. Todas las mujeres buscaban prisioneros para que trabajaran de sirvientes, de jardineros o como obreros en sus casas. Se enriquecieron con los materiales valiosos de los campos. Ellas sabían perfectamente su procedencia. El régimen decidió exigir mucho más a sus mujeres y les pidieron que sean guardianas de campo de concentración y exterminio para contribuir directamente en las acciones macabras que realizaban en los campos. Aunque parezca increíble, el trabajo de guardiana en los campos tuvo una alta demanda debido a que el régimen decidió convertir los campos en carteles de esclavos para la industria alemana, así que necesitaban guardianas. A esas mujeres se les daban casas y pasaron a ser funcionarias del estado. Ganaban un buen sueldo, tenían seguro médico y tendrían pensión de jubilación. Ese trabajo suponía un ascenso social. Llevaban uniforme y pertenecían al auxiliar de la SS. Todas las guardianas empezaban en el campo de concentración, solo para mujeres en Ravensburg. Allí se formaron a 4.000 mujeres. eran iguales de crueles que los hombres. Las judías no encontraban diferencia en ningún género. Las prisioneras también trabajaban en obras de construcción. A veces, para apresurar el ritmo, estas guardianas demostraban una crueldad extrema. Ellas podían decidir si vivían o no. Esas mujeres contribuyeron con la desaparición de millones de mujeres en los campos de concentración nazi. Ellas, al igual que los hombres, son culpables de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, después de la guerra, muy pocas fueron llevadas a un juzgado. Obviamente, ellas se declararon no culpables e intentaron minimizar la función que tuvieron. Otras decían que solo habían hecho el trabajo de vigilar a las prisioneras. Otras tuvieron una condena aún más terrible. La justicia de los aliados también se ocupó de las enfermeras. Muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video que iremos subiendo cada semana. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!